Hola mis chicos y chicas Natural Slimer, soy la doctora Alba de la Prada, ya me conocen. Hoy estoy entrenando aquí en mi casa. Les quiero contar que en mi plan de adelgazamiento lo ideal es tratar de hacer 20 minutos al día, 10 minutos al día de ejercicio. Traten de hacerlo. Les cuento que es excelente. Vamos a oxigenar la sangre, vamos a mejorar las hormonas del cuervo, vamos a liberar entorfinas, vamos a eliminar los malos pensamientos, vamos a mejorar la circulación, vamos a bajar de peso, vamos a tonificar, vamos a... Bueno, ustedes ya saben todos los beneficios que tienen hacer ejercicio. No tienen que entrenar pues una barbaridad, no tienen que hacer largas sesiones, no tienen que matarse haciendo ejercicio en un día lo que no hicieron en un año, eso no lo hagan. Yo, por ejemplo, trato de hacer 10 minutos al día, 10, 20 minutos, porque a veces me da flojera. Y digo, ay, qué pereza tener que hacerlo. Como que no se levanta uno como con los ánimos de hacerlo, pero ¿saben qué? Me levanto, hago dos minuticos, empiezo en la caminadora, acá, en la caminadora, dos minuticos, y después de dos minutos como que se dispara todo y empiezo a tener ganas de hacer y de hacer y de hacer y de hacer ejercicio y ya no quiero parar. Entonces empiecen así, empiecen con dos minuticos, solo por probar. Y ustedes dicen, ok, listo, vamos a trabajar. Yo, por ejemplo, ahorita estoy acá en la elíptica. Esta es excelente para piernas, glúteos, brazos y todos los músculos del cuerpo, es muy buena. Primero hago 10 minutos en la caminadora, que eso me ayuda a oxigenar la sangre, y luego hago otros 10 minutos acá en la elíptica. Luego paso aquí a las pesitas y hago un poquito de pierna, pero a la parte, bueno, solo pierna, nada más, glúteos, un poquito. Háganlo. Da pereza, da flojera a veces, pero después de que lo hacen se sienten genial, no quieren parar. Aquí estoy aburrida, sin música, sin nada, pero es muy chévere. Inténtenlo. Realmente, ay, perdónenme que estoy que muevo este palito, pero es que es un poco difícil grabar mientras se está entrenando, porque hoy pues estoy sola, entonces no tengo quien me ayude a filmar. Háganlo, muchachos. Mucha agua también durante el tratamiento. Mucha agua. Evitar el estreñimiento para que me sigan perdiendo peso. Y a los que se atreven a trabajar con el sistema Natural Sliber, les comento, llevo 10 años importando la línea, trabajándola. Manejo asesorías gratis. Si quieren, los puedo atender con muchísimo gusto en mi spa. Y soy nutricionista, pero la consulta conmigo es independiente. O sea, si quieren consulta, es un precio. Si quieren asesoría, es totalmente gratis. No doy más de 10 minutos de asesoría, pero pues en esos 10 minutos ustedes pueden aprovechar y preguntarme lo que quieran. No doy asesorías casi por teléfono, porque a veces recibo 300 whatsapps al día es un poco complicado. Bueno, los espero, espero que me visiten. Y cada vez estoy dándoles un tipsito nuevo. Y sí, hagan ejercicio. Se van a sentir jóvenes. La piel se les va a poner bella. Las hormonas se les van a mejorar. La circulación mejora. La piel mejora. Hay todo. Todo. Es lo mejor. Es excelente. Pero no se pasen. No se excedan. No hay necesidad. Entrenen con calma. Y como les digo, les repito, no traten de hacer en un día lo que no hicieron en un año. ¿Listo? Si no han entrenado 10 minutos en la primera semana y luego 20 minutos a la siguiente semana. No necesitan más, con eso es suficiente. 15-20 minuticos. Un abrazo. Los espero. Espero que me visiten. No se les olvide que estoy para colaborarles. Y muchos éxitos. Las dudas que tengan, ya saben que estoy en el whatsapp. Un abrazo a todos. Chao.